Tengo que hablar de esto porque no es lo mismo que lo digan los periódicos y que lo diga aquello y lo otro, que lo diga yo aquí. Ah, bueno, claro, usted muera. Porque los periódicos, señores, los periódicos lo que hacen es informar. Yo aquí editorializo. Y describe. Ah, claro que sí. Y también meto caña y editorializo. Eso es así. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, miren la portada del periódico El Nuevo Día de Hoy. Miren eso. Deja que dice ahí. Miren eso. Atacan dos violadores. Señoras y señores, esto es leme debajo de violadores. Leme debajo de violadores. ¿Qué es eso? Aterrorizan a los residentes de Parque Escorial en Carolina. Señoras y señores, para los que nos están viendo por Guapa América. Es bárbaro. Que no saben lo que es Parque Escorial. Parque Escorial es un sitio bien precioso, precioso, que está entre Río Piedras y Carolina, por ahí. Esta es la misma colindancia. Señores, miren, ahí hay muchos, muchos apartamentos bellos, lindos y precioso. No hay casa. Todos son apartamentos, pero lujosísimos. Mucha gente, gente profesional. Y esto vive gente de clase media arte. Eso es. Hay gente de... Y viven ahí políticos, viven de todo. Miren, 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 miren eso. Es una belleza. Precioso. Muy lindo. Señoras y señores, ahora han cogido, Héctor, personas, dicen que son dos individuos que se meten allí. Entonces, está la esposa y el esposo y amarran al esposo y violan a la esposa. Y esto es de otro. Y casi todo sucede en los segundos pisos. ¡Qué desastre! Claro está, señores. No sucede, Héctor. Miren, miren, miren. Enseñame esos videos de nuevo. A ver. Miren, miren, miren eso ahí. Miren, miren, miren. Héctor, mira. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Dale, dale para atrás. Dale un poquito para atrás. Mira, mira, cortan, cortan eso ahí, el Cyclone Femme, se meten por ahí y llegan al primer piso. Y cuando la gente, saben que la gente no está, Héctor. Mira eso. Saben que la gente no está y se meten a los segundos pisos. Y ha habido varias violaciones. Pero no hay vigilancia ahí. A eso es que yo iba. A eso, señoras y señores, precisamente es que yo iba. Óigame, pueblo de Puerto Rico, primeramente. Wow. Primeramente, Héctor. Héctor, esto, esto, hay una, una, una gente que se llama Interestate. Sí. Y entonces, la gente de Interestate, pues son los que aparente y alegadamente son los que tienen la seguridad de eso ahí. Entonces, yo digo, ¿qué está pasando? Señoras y señores, ¿qué está pasando con Interestate? Que no han hecho absolutamente nada. Wow. Héctor, creo que les piden 300 dólares. Señores, son, señores, ahí hay miles y miles y miles de personas. Sí. 300 creo que son anuales para seguridad. Si tú no pagas, te cortan la luz, te cortan el agua, etcétera, etcétera. Bueno, sí, sí. Pero aparente y alegadamente ahora esta gente de Interestate está diciendo, no, que no pueden resolver, que tú sabes que no hay muchos chavos, etcétera, etcétera. Que no hay muchos chavos. Eso es lo que están diciendo. Pero lo que pasa es que el que trabaja en seguridad tiene que dar el servicio a un cintinero, porque es la obligación. Eso es así. Es igual que el policía, que aunque no le paguen, tiene que estar en la calle. Vamos a ver un momentito, señores, las declaraciones del agente, los agentes de la policía estatal y los que están allí trabajando en Interestate. Adelante. Es increíble. Son los mismos individuos, con modus operandi que tienen. El mismo modus operandi. Correcto. ¿Qué hacen? Pues penetran, suben al balcón, forzan la entrada del balcón y penetran, alumbran con una linterna, con arma de fuego. Enmascarado. Enmascarado, con guantes, tiran a una víctima al piso. Aseguramos que se van a tomar medidas y se va a poner en marcha de manera inmediata. Señores, miren, yo les voy a, le apuesto pesos a Morisqueta. Increíble. Se lo digo. Mire, esto es, o algún residente, esto porque son miles de residentes. Sí, claro. Mire, vélelo bien, que se lo digo, estos son, o son algunos residentes, o esto, esto tiene que ser gente que está trabajando allí. Sí. Que se pueden, ellas conocen los movimientos de quién está y quién no está. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que la policía, pues, miren, señores, a la gente de Interestate tienen que poner la más vigilancia aquí. ¿Seguro? Porque, Héctor, tú sabes lo que es, que una persona esté con su esposa. Sí, no. Y que lo amarren, lo violen, entonces, y miren, y total, no se llevan prácticamente nada. No, 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 lo que van a hacer es el daño. Eso es así. Ahora, lo que yo me pregunto, la verja esa que presentamos nosotros ahí picada, oiga, para cortar esa verja, eso no se corta así, este, pa, eso hay que coger con unas pinzas de esas de la Autoridad de Energía Eléctrica y cortar ahí, cortar ahí. Entonces, ¿no lo ve nadie? O sea, yo no puedo entender eso. Entonces, señoras y señores, quiero que el señor Henry Vargas, que es el administrador de las oficinas administrativas de la Asociación de Condóminos de allá de Parque Escorial, me dé una llamadita. Le estamos llamando a su número de teléfono, don Henry Vargas, y no contesta. La gente de Interestate no contesta tampoco. Oh, wow. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? No, no, esto es un desastre. Imagínate. Un desastre. Mujeres solas, indefensas. Eso es así. Quizás hasta niñas o niños que, pues, no, hay que ir para allá rápido. Eso es así. Entonces, a la gente que vive en primer piso, segundo, hasta el tercero, mire, ponga, ponga de cuanta cosa y ponga hasta alarma. Sí. Eso es en Parque Escorial, ¿ok? Así que vamos a ver si, voy a darle seguimiento a esto. Según le he dado seguimiento al caso de Nancy Hernández, pues voy a seguir en esto. ¿Ok? Ok.